Hago todo, deseo y esperanza en el amor En mi soledad se pudo olvidar que él llegó a ser alguien Alguien al que amé, a quien me entregué como nunca nadie Ya no queda más que una sola idea Que ese amor murió y los recuerdos se nos lleva a la marea